Cristal lo más me da la sensación Muy bien, ya estamos metidos imaginariamente en el Heráquio Tapia Cantó la camiseta de Cristal, ahí está Juan Miflín, Gallardo Inexplicable este penal que comete Carlos Segarra empujando arteramente a Huerta de Mirche Muy mal primer tiempo de Carlos Segarra que parece que fue para Cristal Lo que su pasado rivés se lo tenía en la sangre No tiene nada que ver, porque vas a ver el segundo tanto del equipo de Perriman No, ya sé que no, ya, es un decir, no es tan sencillo Muy bien, ahí está la jugada, el pase, acá a Cheput se le queda la pelota, increíble Cheput hizo un partidazo, muchas pinceladas Primero se equivocan porque se le queda la pelota y después no cede el balón a la izquierda Mérito de Mosquera en haber recuperado jugadores como Cheput, como Lino Ross Que están dando la hora en el cuadro de Mense Otra más ahora Además Cristal propone en todos lados también Acá, ¿está adelantado o no está adelantado el Charapa Rengif? Sí, está ¿Ah, 100%? No Debe ser asistente tú, ah Vete en línea Arriba ese que no está Tiene razón Me parece que está delitado Bueno, es una jugada que acá tenemos que tener repetición Acá el piqui casulo le mete a la chiquita Remo Remo tiene que irse a jugar No va a pararse, a reclamar permanentemente Jugó bastante bien hoy día, pero se la pasa reclamando un impacto de Cardoza Para mí la grande es el zoom de León de Guadujo en la cara de Delgado Pero Manco ha regresado al fútbol, esa es la mano del Maño Ruiz El pase de Manco para Pfeiffer Que terminó jugando delantero Y después, ¿por qué cabecea al costado Pfeiffer? Porque el envión venía, venía con el envión anímico Y físico y por eso no le pudo dar de bien Otra mano es de Cheput Bien chiquito, que casi marca un gol Importante que azulga el cristal por lo anímico Esta es una jugada polémica La mano clarísima, clarísima de Rengifo Tras la parada de pecho de Gambindo Y después de esta jugada, vendría otro gol más de cristal Acá el tiempo que adopta, escucha Gambindo, no va a pasar nada Se equivoca Gambetta groseramente Y de ahí, aunque parezca mentira Nace el segundo de los Cerveceres Bueno, la corrida de Ávila Bien chiquito, saca chiquito largo Y Carlos se agarra, como tú me decías lo que se agarra Mira, ¿qué se agarra? Se la termina cediendo a Cazuno Ahí arranca el contragolpe del equipo del Rima Buen pase de Lobatón, buscando a Ávila Se acerca a Lobatón, se la pone a Ávila Definición perfecta, jugadón A tres toques al estilo de Mosquera Importante que Ávila se vaya Habituando a meter goles en equipo grande No es solamente un jugador de equipo chico Es un futbolista completo Es importante verla jugada en el arranque de Ricardo Para Ávila, donde se comete el error Acá se la pierde increíblemente Peñita Jorge León, tras un excelente Juega por la derecha de Remo Manco Le queda el revuelto a Peña Y se pierde el empate Es importante que Cristal propone en todos lados Pero también fue muy bueno lo del evento El saque larguísimo de Juan Flores Buscando a Remo, que engancha perfecto La pierna milagrosa De Delgado Y después, ¿esto es penal? No es compensación del penal Que no cobró de Rengifo A mí me parece que no Que la jugada es el envión de Remo Manco Mira, Remo Manco Pisa la pelota La lucha bien La recupera Tiene recursos, Remo, mira No, ahí lo agarra con la mano Fíjate, dice que chonca Le está agarrando la barrera Le da la impresión de que hay un poquito de compensación Y es la definición espectacular de Carlos Segarra Hay que tener sangre fría Saludos para Pitín Segarra Que está de cumpleaños Y categoría también Y ahí se calienta Delgado Se la tenía jurada a Delgado Que le mandan un pan con un... Un panzana, da la sensación Y después de un rato se tira Se tira al piso Se le acerca a Carlos Segarra Y ahí está con la revancha Tras la definición de penal de Segarra Va a alojar, a lo empuja Lo botan a Delgado Y a María para Segarra Es un excelente arquero Erick Delgado Pero a veces Tiene reacciones Desmedidas Otra más de cristal No puede ser que con un hombre más Es tan mal parado en defensa Mira Camrindo de dónde viene Y define perfecto Ross Definición perfecta Segundo palo de Ross El paso, el pasesolte de Shekut Otra pincelada de Renzo La definición es genial Da gusto tenerlo a Ross de vuelta Porque es un futbolista que No había terminado de despegar Había insinuado mucho en Bolognesi Y ahora definitivamente está nuevamente con el resultado Hoy día Minsun Kina La definición no solamente Sino que bien por la banda izquierda El pase es bueno de Pfeiffer Y la definición perfecta de Minsun Para el 3-2 ¡Mierda! ¡Mierda con Chiquito! ¡Se lanza el ataque Chiquito! Hubiese sido heroico ¡Casi mete gol! ¡Yo que eres malo! Hubiese sido heroico Y se la pierda a final Ross Final digno de película de Alfred Hitchcock Contra volte ahora De Hilo Acacia Rosa Ya era para mí Tiene un gol más En el cuarto de Cristal Sin embargo Está muy bien físicamente Eso es... ¡Mierda! Bueno, partidazo En esta cuarta fecha Por ahora Lo mejor del campeonato Escuchemos A los protagonistas ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!